La Alcaldesa de Florencia y el Gobierno para la Prosperidad de los Florencianos se unen a la celebración del Día de la Independencia el próximo domingo e invitan a la ciudadanía a acompañar el desfile que el Ejército Nacional realizará por las principales calles de la ciudad a partir de las 9 de la mañana. Prosperidad